Vamos a bailar señores, dedíquese a esa mujer que no está contigo Dedíquese a esa pinche vieja que ya se fue de tu lado Pero de quererte, quererte jamás ¡Andele! Esta noche bailamos Que reviente la pista Oye que bonita letra Toda la gente de Chiltepe Si no me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr ¡Ah, qué bonita letra! Te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo Pero fue en la intimidad ¡Vámonos, vámonos, vámonos! De ti quiero que lo entiendas bien Que no te creas del que te diga querer Pues en tu caso Por ser la más creída Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás ¡Ay, maldito diablo! Porque mi amor no se dispensa por doquier ¡No me asustes, licenciado! Me llego mi compadre Toño Pero te pillo ya teniendo Ahora la gente te ha cantado, Zorio Si te dije te quiero Ahora la familia Martínez González ¡Diseño! ¡Diseño! Aquí conmigo mi compadre Toño Para hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer La gente del limón señor No me asustes, por ser la más creída Por ser la más creída Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo más Toma la goza Pero quererte jamás La preciosa es decir La producción es la bomba Échame una que haga No se dispensa por doquier Si antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije te quiero Porque siempre te decía ¡Cállate! ¡Cállate! Oye, ¿cómo dices? ¡Se llama! Escucha cómo se llama licenciado Es un consejo Y quiero que lo entiendas bien Que no creas Del que te diga querer Pues en tu caso Por ser la más creída Esta noche para la parquita junior Te amaba Y que sin ti no vivo más De parte de yo Dijo la bomba Pero quererte jamás Esta noche la preciosa parquita Porque mi amor No se dispersa Por doquier De parte de la bomba ¿Qué haces? Si antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije te quiero Porque siempre te decía ¡Bien! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Pero quererte jamás Todo Providencia Buenas noches Buenas noches de limón Porque mi amor Ya pertenece a otra mujer Buenas noches Y te pe Que soy sincero Buenas noches Y la más sin saber Estoy agradecido Por tus noches De placer Señoras y señores Y nada más Uno de los temas Que nos dijo Pero quererte Quererte jamás Al estilo sonido Sonido robótico Por supuesto El saludo de este que te hable Bueno pues Trabaje la cumbia Perrona Por supuesto Y con todo el ritmo Y el sabor De sonido fanático Vamos a trabajar El último tema Último temita Por parte de sonido robótico Y después Si te lo dejamos En las manos De sonido fanático Estar que se vaya preparando Vamos a trabajar El tema que nos dice Esta noche